¿Qué puede pasar entre los dos? Si es el amor atándonos No hay nada igual, dígamoslo Si es un error, vivámoslo Que yo quisiera descifrar lo que me dice tu lenguaje corporal Que todo fluya como debe y si tú quieres cuando quieras, baby, solo dame una señal Tengo el corazón como a millón por hora, nubes en la habitación Como locomotoras en la misma dirección Al fin de nuevo a solas para amarnos sin control Sin restricción ni vigilantes No quiero esperar un día más Lo que me das es algo más Y quiero escapar a donde vas Estar detrás sin un disfraz Que yo quisiera descifrar lo que me dice tu lenguaje corporal Que todo fluya como debe y si tú quieres cuando quieras, baby, solo dame una señal Tengo el corazón como a millón por hora, nubes en la habitación Como locomotoras en la misma dirección Al fin de nuevo a solas para amarnos sin control Sin restricción ni vigilantes Adolescentes, arrogantes, impacientes En un duelo cara a cara y frente a frente En un duelo cara a cara y frente a frente Como espejos de una realidad ardiente Buscara ver Tengo el corazón Puedes pasar Entre los dos Tengo el corazón Y vamos Tengo el corazón Puede pasar entre los dos Tengo el corazón Viva el corazón